Lucas 9, 43, 45 Pero ellos no entendían lo que les decía, les estaba velado de modo que no lo comprendía. Palabra del Señor Es verdad, en muchas ocasiones es difícil entender la palabra de Dios, pero cuando se hace de la oración un estado de vida, esa palabra se encarna y se hace vida. Eso lo vemos en muchos santos, como Vicente de Paúl, cuya fiesta celebramos desde ya. Un hombre que encarnó el Evangelio, encontró a Cristo en el pobre, pasó la palabra de la mente al corazón y de allí a las manos y a los pies. Por eso decía, hay que amar a Dios, hermanos, pero que sea con el sudor de la frente y el esfuerzo de los brazos. Encontró a Cristo en los que tienen hambre de pan y hambre de Dios. Amén.